Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre la campaña de frutales de este año. Lo hacemos con Juan Luis Piñeda, secretario de COAG local del CIEZO. Buenos días. Buenos días, Paloma. Bueno, Juan Luis, la campaña de frutales no ha sido como se esperaba, ¿no? Pues sí, al final teníamos unas expectativas quizás algo altas y bueno, ha sido un poco más plano, por así decirlo. ¿Qué factores han afectado a esta campaña? Pues, a ver, factores que han afectado a esta campaña principalmente deberíamos destacar la sequía. Que venimos arrastrando ya tantos meses, tantos meses, que nos ponen en una situación crítica respecto al campo. ¿Y qué variedades han sufrido más? Pues, a ver, las variedades, las primeras variedades con las que arrancamos la campaña, las variedades tan tempranas, al final son las que menos ciclo tienen para producir y claro, sin el aporte de las lluvias y demás, pues han sido las que más han sufrido y han sido las que quizás se les haya afectado un poco más a nivel de calibre. ¿Ha sido una campaña peor que la campaña pasada? Uff, a ver, no, no se podría decir que ha sido una campaña peor en ningún aspecto. El año anterior para la agricultura ciezana fue funesto. No pudimos prácticamente recoger la fruta a su tiempo, no se podía trabajar en las almacenes. En fin, el año pasado fue un desastre y este no ha sido todo lo bueno que esperábamos, pero no, no podemos decir que fue peor que antes. No sé qué expectativas tenéis ya para la siguiente. Bueno, expectativas para la siguiente, ahora mismo ninguna. Estamos terminando esta campaña, ahora sí estaremos ya sobre el 95% de las frutas recolectadas y bueno, pues vamos a preparar los árboles, como siempre se hace, para la temporada que viene y bueno, esperando las ansiadas lluvias que no vienen y ahora en verano, pues menos van a venir. Esperemos que el otoño venga lluvioso y podamos tener bastantes reservas, tanto en suelo como en embarse y demás, para afrontar la campaña que viene con expectativas más halagüeñas. Y bueno, pues a ver, como decías antes, este año no ha sido peor que el anterior, ha sido un año más fluido, ha sido un año que la fruta se ha podido aprovechar mejor. Lo único, pues que al final el problema que tenemos es la distribución, la comercialización de la fruta y es donde nosotros vemos el grave problema y la gran diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo han sido los precios finales? Pues los precios finales no han sido más altos que el año pasado. En algunos casos han sido más bajos. Algunos determinados productos, determinados calibres han sido más bajos que el año pasado. Lo único que este año, pues sí se ha podido aprovechar algo más de fruta en campo, cosa que el año pasado, pues por las distancias climatológicas, en campo pudimos aprovechar menos y eso al final también repercute mucho al precio final. Pero este año al final y año tras año lo que vemos es la gran diferencia que hay de precio en origen, de precio en campo a precio en supermercado. Y esa es la gran barrera que tenemos que, no sé cómo la vamos a superar, pero no puede ser que los precios de la fruta en origen a su venta, al consumidor, se incrementen algunas veces en un 500%. Sí, es un disparate. Y también tenéis problemas con la mano de obra cualificada, tengo entendido, ¿no? Al final, la mano de obra, tenemos un problema de cualificación, al final no hay personal cualificado para la exigencia que tiene el sector. Esto ya no es coger el fruto y echarlo en la caja y se acabó, no. Aquí hay que coger la fruta de una manera muy perfeccionista porque el mercado te lo exige con unos cuidados inmensos y tener unas técnicas de trabajo, tanto en podas, como en aclareos, como en recolección, a todos los niveles, muy exigentes y nos falta mucha mano de obra cualificada. Yo creo que es otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Pedimos entonces desde aquí a los jóvenes que se formen y se vayan con vosotros. Yo, desde la organización y desde el sector, siempre reivindicamos eso, tanto a las administraciones que ayuden, que podamos volver a que el sector sea atractivo, porque está dejando de serlo. Y a los jóvenes, pues es que tampoco le puede decir a una persona que se interese por algo que no es atractivo. Ese es el problema que tenemos con el relevo generacional. Tenemos que volver a hacer del sector agrícola un sector atractivo. Es el sector primario y es muy necesario. Y, por desgracia, cero relevo generacional. Tenemos también pocas expectativas por todo el cambio climático que está afectando a todas las cosechas ahora mismo en España y no se tienen los rendimientos que se tenían antes. Entonces, claro, lanzarse a este mundo sin saber qué va a pasar, ¿no? Efectivamente, Paloma. Efectivamente, como tú comentabas, es un sector con mucha incertidumbre en general. Ya no solo la línea de frutales, en general. Es un sector que está pasando por un gran cambio, tanto del cambio climático, como comentabas, como tecnológico. Y hay que formarse mucho y es un sector con mucha incertidumbre y con muchas trabas burocráticas. Eso también lo quiero recalcar. También. Tampoco nos ponen las cosas fáciles para que esto pueda ser más llevadero o avance a otro paso. Es cierto. Bueno, Juan Luis, esperemos que esta campaña termine bien y que la siguiente sea muchísimo mejor en frutales. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme la puerta a vuestra casa. Y nada, como decía mi padre, Dios te oiga. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.